Yo nací en una bahía, en un río casi mal. Soy mi gente, mi cultura, grande y pequeña ciudad. En mi plaza los poetas, también en el rosetal. Mi inspiración y belleza, lo supieron conquistar. Como en el faro allá en la fortaleza, que la bahía siempre ha de besar. Y a los tambores en Sur y Palermo, he de escuchar. El rosetal nos regala el perfume, y entre sus pétalos al caminar. Estoy feliz, pues soy Montevideo, ciudad. Tengo ya trescientos años, joven y vieja ciudad. El salvo, la ciudad de la sol, testigo de mi pasar. Hoy las luces me distinguenán, me tenía que ayunar. Soy su patrón de video, capital de luna. Como en el faro allá en la fortaleza, que la bahía siempre ha de besar. Y a los tambores en Sur y Palermo, he de escuchar. Y el rosetal nos regala el perfume, y entre sus pétalos al caminar. Estoy feliz, pues soy Montevideo, ciudad. Yo soy feliz, pues soy Montevideo, estoy feliz, pues soy Montevideo, ciudad. Y el rosetal nos regala el perfume, y entre sus pétalos al caminar. Tiki. Quitito, quitito, quitito. La vi, encontré al amor de mi vida. La escuché cantar mis poemas, ¿sí? ¿Tomaste tu medicación? Ah, para que estoy bien. Digo que encontré a la mujer más importante de mi vida, y me hablás de la medicación. Hermano, preocupate si un domingo el poeta no está en la ciudad cuando salen los tambores. Ahí sí, la ausencia del poeta es la ausencia del alma en el barrio. Barrio, ciudad, ciudad, poeta, poeta, comparsa. Familia. Esos son mis domingos, ¿sí? Aunque a veces me siento un poco solo. ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué día es hoy? Mis padres y mis amigos, vinieron a festejar tu cumple. Ah, ¿te acordás? No, me olvidás, hermano. Gracias, gracias, gracias. Oh, qué bueno eres. Oh, qué lindo que todavía los tengas, ¿eh? Cuidaros. Feliz cumpleaños, hermano. Mereces ser feliz. ¿Sabés cómo podía ser feliz? Si escucharas latir de los tambores, buscando en tu voz, las notas de un milongón. Sí, sí. Milongón, viejo milongón, de tiempos olvidados. Como estructuras del ayer, son almas el pasado. Milongón, viejo milongón, quiero milongón. Que mi ciudad vuelva a tener a tu abanico de puntillas europeas. Milongón, viejo milongón, de tiempos olvidados. Como estructuras del ayer, son almas el pasado. Milongón, viejo milongón, quiero milongón. Milongón, viejo milongón, que mi ciudad vuelva a tener a tu abanico de puntillas europeas. Vienen bailando siempre con paz, el truco y certero se le va a pasar. Alegra a mi lleno, de galera y de bastón. Vienen gozando siempre con paz, con su venero se le va a pasar. La mamá, vieja, alba y vende el coserón. Milongón, viejo milongón. Milongón, viejo milongón. Milongón, viejo milongón. Le, 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 le. Ya la comparsa se olvidó de aquellos negros viejos. Que antes de salir a bailar, brindaban sus consejos. Milongón, viejo milongón. Quiero que vuelva el tiempo aquel, que todos sepan quién es la reina y el rey. Vienen bailando siempre con paz, el truco y certero se le va a pasar. Alegra a mi lleno, de galera y de bastón. Vienen gozando siempre con paz, con su venero se le va a pasar. La mamá, vieja, alba y vende el coserón. Milongón, viejo milongón. Yes, you are. No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.